El director provincial de Educación, Juan Ángel Belbel, asegura que el objetivo en el nuevo curso que comienza en septiembre es recuperar la presencialidad en el horario completo de los estudiantes, pero para ello se necesitan nuevos espacios donde desdoblar las clases con más ratio de alumnos, aulas que han definido ya los centros docentes y también más profesores. Si se buscan los espacios que ya nos han mandado la relación de aulas que serían susceptibles de hacer desdobles, pues permitiría bajar la ratio en la ciudad y adecuarnos a lo que en el protocolo ayer ya se acordó, que era en la etapa de infantil primaria llegar a 25 alumnos máximo por clase, en secundaria 30 y en bachillerato 35. La ratio en Melilla es un tema que siempre ha preocupado enormemente y aunque es verdad que en los dos últimos años se avanza en lo que a infraestructura educativa se refiere, en construcción y puesta a disposición de espacios que antes estaban en pleno proceso de obras, ya se han ido terminando, pues tendremos más facilidad de acoplarnos a ese protocolo que nos están marcando. Pero los centros de Melilla son antiguos y es complicado habilitar más aulas para esos desdobles que permitan mantener un número reducido de estudiantes. Los centros que tienen más dificultades son los centros pequeñitos, es decir, los centros de una y dos líneas. En ese aspecto, lo que hemos trasladado al Ministerio es la posibilidad de contar con codocencia en la aula, es decir, de buscar espacios, pero aparte de esa búsqueda de espacios, que haya dos docentes en vez de uno en la propia aula compartida. Uno sería para la atención individualizada y otro que se centraría más en lo que es la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje a la generalidad del alumnado que esté en ese grupo, en ese nivel de referencia. Además, el deseo de Verbel es que, si no se logra contar con el mismo número de docentes que de forma extraordinaria hubo en este curso, gran parte de esos profesores pasen a ser ya de la plantilla de los centros. El porcentaje iría similar a lo que ya nos dieron el año pasado en Cupo Extraordinario. Con los cálculos que hemos hecho y los espacios que nos han buscado los directores, serían en torno a unos 120-130 docentes, secuenciados en las distintas etapas y niveles, es decir, entre el Cupo A1, que son profesores de enseñanza secundaria, y FP, que reúnan los requisitos de titulación que ahora marcan a los LOE, y el A2, que son maestros. Pero, en principio, si no podemos consolidar la totalidad del Cupo que se nos brindó el año pasado, que fueron 170, lo que implicó un coste económico de 6.600.000 euros, sí queremos que se consolide ya estructuralmente, ya no asociado a situaciones de pandemia, que se consolide estructuralmente gran parte de ese Cupo. Además, sobre la mesa también se ha puesto la vacunación de los adolescentes. También sería interesante valorar la posibilidad, si así lo recomienda la autoridad científica, de avanzar en el proceso de vacunación en los adolescentes, sobre todo el tramo 12-18, que es el que se gestiona desde parte de la dirección provincial.